Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Gracias! No viste que lo agarró en la camiseta. No viste que lo agarró. No viste que lo agarró en la camiseta. No viste que lo agarró. No viste que lo agarró. No viste que lo agarró en la camiseta. No viste que lo agarró en la camiseta. No viste que lo agarró en la camiseta. No viste que lo agarró. No viste que lo agarró en la camiseta. 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 y Artigas abre el marcador Artañal Valdomir que provocó la expulsión del jugador de Nacional el centro al área de Valdomir que define prácticamente de la línea del arco prácticamente sobre la propia línea y provoca entonces la algarabía de la gente de la Artigas que abre el marcador Artigas pasa a ganar por 1 a 0 y reitero que el Nacional se queda con un hombre de menos cuando fue reitero hace pocos minutos en el equipo de Nacional el jugador Márquez haciendo que Nacional se quede con 10 hombres y Artigas ahora con un hombre de más y ganando por 1 a 0 esto está tirando por el lado de que la Artigas pueda definitivamente pueda coronar al final del mismo como el campeón oficial 1997 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.